Y el siguiente punto hermanos, del que quiero hablar, bueno ya hablamos de servir a la iglesia y termino con esta idea, ¿qué hago para la edificación de la iglesia y el establecimiento del reino de Dios y la gloria de Dios en la tierra? ¿Qué es lo que yo hago hermanos para eso? ¿Cuántas horas de mi tiempo semanal están apartadas conscientemente para el servicio de Dios y la bendición de los creyentes y de mi prójimo? Es decir, no solamente se trata de lo que yo puedo obtener, muchos de nosotros llegamos al Señor de esa manera, es decir, ¿qué es lo que me vas a dar tú Señor? Te voy a seguir porque tú me das, porque tú me cambias, porque tú me transformas, porque soy una persona distinta ahora que te sigo. Pero lo que Dios quiere es que nosotros también estemos dispuestos a dar. Y el punto de servir es, ¿cómo te voy a servir ahora yo? Ya no pensando solamente en mí, en mis bendiciones, en mi familia, sino ¿cómo puedes usar mi vida para bendición de otras personas? ¿Para qué me tienes en este mundo Señor? ¿Cómo puedo yo bendecir a alguien más? Piensen en eso y piensen en cómo dedicamos nuestro tiempo en esto. Tomemos una tarea, ¿verdad? Que edifique a los creyentes y seamos diligentes en ese trabajo que nosotros tomamos. Si yo digo, bueno, yo voy a limpiar, lo voy a hacer bien, yo voy a dar una clase, voy a preparar lo que voy a dar, yo voy a predicar, yo voy a estudiar, yo voy a dar, pues voy a hacerlo generosamente, hagámoslo de esa manera. Pero entramos al siguiente punto que es rendir la voluntad a nuestro Señor Jesucristo. Y hay un pasaje, hace varios domingos, bueno de hecho meses, estuve dedicando varios domingos a estudiar este pasaje a profundidad. Me dediqué cuatro domingos para estudiar este texto. Y dice así el capítulo 12 de Romanos, los versículos 1 y 2, lo tenemos aquí en la pantalla. Y dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la innovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Y el texto comienza diciéndonos que en base a las misericordias de Dios. Cuando llega el capítulo 12, Pablo, el capítulo 12 de Romanos, ya nos ha hablado de que Dios nos ha santificado, de que Dios nos ha regenerado, de que Dios nos ha transformado, de que Dios nos ha hecho suyos, somos sus hijos. Y nos ha hablado de todas las bendiciones que tenemos por el Señor Jesucristo. Y en base a eso, la reacción nuestra debe ser una entrega. ¿Por qué me entrego yo a Dios? ¿Por qué soy fiel a Dios? Hace rato decía nuestro hermano Osvaldo, tenemos a veces pecados secretos. Y hay gente que tiene no solamente pecados secretos, sino vidas secretas. Vive una vida que nadie más conoce, hace cosas que nadie más conoce. Pero ¿por qué alguien renuncia a eso y dice, yo voy a entregar mi vida completamente a Dios? Ya no me voy a ir de repente a alguna parranda, o no me voy a ir de repente a buscar o ver espectáculos que no son lícitos ante los ojos de Dios. Ya no me voy a gastar dinero comprando cosas que no son tal vez ni buenas, ni edificantes. Ya no voy a gastar dinero en drogas, o ya no voy a gastar dinero. Pero ¿por qué una persona decide dejar todo eso y entregarse completamente a Dios? Por las misericordias de Dios. Porque ¿quién es el Dios en el que creemos, hermanos? Es un Dios que nos ama, un Dios que nos transforma, un Dios que bendice nuestras familias, un Dios que nos cuida. Pero lo que es fantástico para mí, bueno, en el sentido asombroso para mí, es que tenemos un Dios, hermanos, que a pesar de que nosotros somos infieles, Él sigue siendo fiel. ¿No les parece eso algo maravilloso? Porque cuando alguien es infiel, bueno, hasta ahí llegamos, ¿no? O sea, como seres humanos, no perdonamos las infidelidades. Pero tenemos un Dios que dice en la Biblia que aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque es parte de su carácter, Él no puede negarse a sí mismo. Así es Dios, esa es una característica que tiene Dios. Así es. Y eso significa, hermanos, que nosotros podemos buscarle y caminar con Él y andar con Él y ir en pos de Él. Y de verdad, piensen en esto, yo no conozco la vida de cada uno de ustedes, o sea, los veo aquí el domingo y los veo muy bonitos a todos, muy peinaditos, muy arreglados las semanas. Pero yo no sé su vida oculta, yo no sé su vida cuando nadie los ve, cuando ustedes creen que no hay nadie que les ve. Bueno, creemos eso, ¿verdad? Porque realmente hay alguien que siempre nos está viendo, que es nuestro Dios. Ahora, quiero que pensemos en que rendir nuestra voluntad a Dios es algo que tiene que tomar una decisión personal. Es algo donde nosotros tenemos que decidir que lo vamos a hacer. No lo va a hacer alguien más por ti, no esperes Oscar y menciono nombres nada más así, o Luis o Jesús me parece, ¿verdad? O Miguel, no esperes Jesús, ¿verdad? Y es que allá está Miguel. No esperes que de repente no se caiga un aéolito, o haya una luz, y de repente sucede. Hay gente que espera eso, ¿no? El Señor va a cambiar mi vida, ¿y cómo lo va a cambiar? Es que voy a ver una luz, o voy a ver algo. No, no, no. Es una decisión que tú tomas personalmente cuando tú has entendido lo que Dios es y lo que Dios ha hecho en tu vida. Yo quiero que te preguntes, ¿qué tipo de persona eres tú? ¿Y a qué tipo de persona tú quieres aspirar? Ajá. Quiero mostrarte, de acuerdo a la palabra, cuatro tipos de personas que podemos ser. Pero hay uno, que yo creo que es el que debemos aspirar. Vamos entonces a hacerlo, y vamos a buscar en primer lugar, 1 de los tesalonicenses 5.23. Si me ayudan, por favor, 1 de los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y dice así este texto, lo leen conmigo en voz alta. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado y reprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice ahí el texto, y todo vuestro ser, así dice el texto, y entonces nos hace una explicación de lo que es todo nuestro ser. Y entonces, de la misma manera como Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y Dios creó al hombre a su imagen, dice el texto que nosotros tenemos, ¿qué partes? Espíritu, alma y cuerpo. En el diagrama que yo tengo aquí, hermanos, están representados con tres círculos, vamos a decirlo así, esas tres partes del ser humano. Voy a pensar que el círculo rojo, si se ve rojo, ¿verdad? O anaranjado. El círculo rojo, sería la parte del cuerpo, la parte de la carne, lo que nosotros podemos tocar que es tangible. Quiero pensar que la parte azul sería nuestra mente, nuestra mente que implica, fíjense, hay una diferencia entre el espíritu y la mente. La mente es lo que nosotros podemos pensar, es donde está nuestro pensamiento, donde están nuestros sentimientos. Esa es nuestra mente, donde está nuestra conciencia y donde está nuestra capacidad volutiva, nuestra capacidad de tomar decisiones. Es decir, yo uso mi mente para decir, me levanto a las siete de la mañana, me baño, me voy a desayunar, me preparo para ir a la iglesia. Ajá, esa es mi mente. Y luego, hermanos, tenemos el espíritu, que en este caso yo lo represento con un círculo rojo, que es la parte de nosotros, hermanos, que tiene comunión con Dios, que es la parte de nosotros que obedece a Dios. Ajá. Entonces, la carne, puedo decirles que en la carne, tal vez no lo pueden ver, pero están los instintos, los apetitos y las reacciones. En la carne están los instintos, este, yo tengo ganas de, tengo antojo de, las reacciones, alguien me, me, discúlpame, exactamente, déjame ver, lo voy a volver a hacer, ¿eh? Yo le doy a él y es la reacción, ¿verdad? Recibo un golpe y yo quiero reaccionar con otro golpe. Ahí están las reacciones, los apetitos, los instintos, el instinto, y podemos hablar de instintos carnales, ¿no?, que nos vienen. Puede ser la gula, puede ser el sexo, puede ser algo que nuestro cuerpo quiere y nuestro cuerpo lo pide. Es importante que nosotros veamos esta diferencia de las cosas, porque la carne está pidiendo siempre muchas cosas. La carne, quiero decirles que es muy bolosa y la carne es insaciable, exactamente, esa es la manera como Pablo la describe. Piensen en una persona que, por ejemplo, está buscando el sexo, quiere sexo con una persona y quiere con otra, y quiere con otra, y quiere con otra, y luego ya no quiere con una mujer, ahora quiere con un hombre y ahora cambia después, y perdonen por lo que voy a decir, pero con animales y otro tipo de prácticas, ¿me explico? Piensen en alguien que, por ejemplo, quiere la droga y comienza con marihuana y después que quiere heroína y después quiere coco dry, ¿no?, ¿cómo se llaman esas nuevas drogas, crack y todo lo demás? Es insaciable. Alguien que tiene la gula, hemos escuchado historias, ¿no?, de los reyes, este, en la época de los reyes cuando se vomitaban para seguir comiendo, ¿no?, y vomitaban para comer y comer más, o sea, ¿qué excesos? Pero así es el cuerpo, esa es la carne, nuestra mente, entonces, es lo que pensamos, lo que nosotros sentimos, tenemos psicólogos que nos ayudan a entender, ¿verdad?, por qué pensamos como pensamos, o cómo es que pensamos nosotros, ¿no?, a veces nosotros no lo sabemos. Y en nuestro espíritu es la parte, hermanos, que no tiene que ver con lo emocional, pero es la parte que tiene que ver con la comunión con Dios, es la parte donde yo estoy constantemente en una comunión con Dios y en un deseo de obedecer a Dios. Ahora, hay cuatro personas, de acuerdo a los pasajes que vamos a ver, que tienen una actitud diferente ante la carne, la mente y el espíritu. Y aquí es donde yo quiero que entendamos, hermanos, ¿quién de nosotros o qué tipo de esta persona soy yo? Vamos a ir a primera, a los Corintios, primera carta a los Corintios. Y vamos a ir al capítulo 2, primera de los Corintios, capítulo 2. En el versículo número 14, dice, así, Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Vamos a comenzar por el hombre natural. El hombre natural, hermanos, dice el texto, que no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Por qué el hombre natural, y aquí a qué se refiere? A una persona que no conoce a Cristo. Lo cual no te aconsejo, o sea, si entre nosotros hay alguien que aún no le ha entregado su vida a Cristo, que no se ha arrepentido, ese es un hombre natural. Una persona que nunca le ha pedido perdón a Dios, no se ha arrepentido de sus pecados, alguien que jamás ha creído en Jesucristo, eso es un hombre natural. Alguien que ha nacido naturalmente, y vive su vida naturalmente, pero jamás ha tenido una experiencia espiritual que haya transformado su vida. Este hombre natural no puede entender las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu de Dios. Entonces ustedes pueden preguntarme, entonces cuando le hablamos de Cristo a una persona, ¿cómo es que conoce de Cristo? Porque la gracia de Dios permite que esa persona entienda el Evangelio. Pero si ustedes le dan una Biblia, y no digo que no lo hagamos, nosotros lo hacemos, regalamos Biblia a la gente, les regalamos nuevos testamentos, Evangelios de Juan, la gente la lee y no la entiende. La ojea, la empieza a leer, dice es que esto no lo entiende. Y para la gente que no conoce Cristo, para el hombre natural, las cosas de Dios son locura. Las cosas más sencillas, por ejemplo, que estemos reunidos aquí en esta mañana, para una persona que no tiene Cristo, no piensa que estamos locos. ¿Por qué se levantan tan temprano y vienen aquí? Luego al rato va a venir el momento en que vemos las ofrendas o los diezmos, ¿no? Y no la gente que no conoce a Cristo que dice, están locos, o sea, ¿cómo van a dar dinero? Si les están ahí lavando la cabeza, o sea, ¿cómo es posible que hagan eso? ¿No es verdad eso? Y luego si le decimos a la gente que no conoce a Cristo, que Cristo viene, que Él viene por segunda vez, que ahorita están sucediendo tantas cosas, Juan Pablo, que aunque la gente diga es que siempre ha habido terremotos, no ha habido siempre terremotos como están sucediendo ahorita. No ha habido, o sea, hay las cosas que están pasando en este momento, jamás en la historia de la humanidad han sucedido como están sucediendo ahorita. Y el Señor nos habló de esas señales antes de que Él viniera. Así que hermanos, les tengo una noticia, ¿verdad? Una noticia muy buena. Cristo viene y Cristo viene muy pronto. Estamos muy cerca de su venida. Pero yo le cuento eso a una persona que no conoce a Cristo, ¿y qué me dice? Estás loco. O sea, ¿cómo crees? De hecho, estaba yo pensando por el reporte que dieron, ¿no? De que según había Estados Unidos, este, tirado un ovni, no sé si escucharon esa cosa, este, que este mundo está preparando ese escenario, ¿no? Para que cuando venga el rapto, cuando venga el Señor por los suyos, que dice el Señor, su palabra que se va a llevar a los creyentes, el mundo entonces lo justifique diciendo que fueron los, ya no sé, marcianos o, este, ¿cómo les llame, verdad? Los ovnis los que se los llevaron. Pero todo es una cuestión que el mundo está preparando, ¿no? Una cosa que ustedes pueden ver es como, cuando pensamos en un, en un gobierno mundial, piensen en eso, ¿no? Ya, ya nos demostraron que sí se puede tener un gobierno mundial ahorita con la pandemia. En una pandemia, todo el mundo obedeció y todo el mundo hizo lo que alguien dijo. Y cuando vengan las cosas que van a venir, hermanos, esto va a suceder. Pero bueno, ese no es mi tema. Pero lo que estoy diciéndoles es, el hombre natural no tiene el Espíritu de Dios. Y todo lo que le digamos de la palabra de Dios es una locura. Ahora, el hombre natural, hermanos, de acuerdo a mi diagrama que yo pongo aquí, su espíritu está muerto. Ese espíritu no tiene ninguna comunión con Dios. Su mente, está viva, pero su mente, hermanos, voy a decirles, está dominada completamente por la carne. Ejemplos. ¿Cuánta gente conocemos que su gusto, de veras yo no entiendo esto, no lo llego yo a entender. Obviamente tengo muchos alumnos y alumnas que, o exalumnos y alumnas que somos amigos en Face y suben sus cosas, sus fotografías. Entonces yo abro mi Face y entonces de repente los veo tomando y los veo en una fiesta y ya saben, haciendo sus dengues y todo. Y yo me pregunto, ¿qué es lo divertido de estar tomando y tomando y tomando? O sea, ¿qué es lo divertido de eso? Bueno, yo no le encuentro nada divertido, ¿no? Yo he tenido pláticas con estudiantes que les digo, es que para mí es mejor comerte una barbacoa, platicar con alguien, disfrutar un café con una persona y tener una intimidad así, ¿no? Pero estar completamente ebrio y después salir golpeado y haciendo todo este tipo de cosas, no lo comprendo. Pero, ¿por qué la gente lo hace? Bueno, hay que entenderlo. Porque los instintos, los apetitos y las reacciones que están en la carne es lo que gobierna la vida del hombre natural. Ustedes díganle a una persona que no conoce a Cristo, que deje sus actitudes de adulterio, ¿lo va a dejar? No, no lo va a dejar. Tal vez lo deje cuando sea sorprendido, pero no lo va a dejar. ¿Por qué? Porque hay un apetito. La carne pide eso. Y aunque en un momento él diga, es que esto ya no lo voy a hacer, lo vuelve a hacer porque la carne es la que gana. ¿Entienden lo que estoy diciendo? La carne, por encima aún de la mente, aún cuando la mente razone y diga, estoy mal, estoy haciendo mal, estoy dañando mi familia, estoy destruyendo mi hogar, no tiene ningún poder su mente. Ya me van a callar, ¿verdad? Cuando apenas empezaba a ganar, este, bueno. No tiene ningún poder, fíjense, en una persona, en un hombre natural, en una persona que no tiene a Cristo, realmente su vida está dominada completamente por la carne. Ese es el punto. Y el Espíritu no tiene absolutamente nada en la vida de una persona que no tiene a Cristo. La mente tal vez en algún momento trata de equilibrarlo, pero la realidad es que la persona vuelve a lo mismo. Y puedo yo, inclusive, preguntarle a psicólogos, ¿no? Que, ¿cómo hay gente cuando se trata a alguien, por ejemplo, de una adicción, que lo entienden? Hemos ido, hermanos, yo he ido, yo he estado en los anexos, he platicado con gente, entienden, razonan que está mal lo que están haciendo. Entienden que no deben de continuar en sus borracheras, en sus adicciones. Pero, ¿quién gana? La carne. Y al final de cuentas, es una persona completamente dominada por la carne. Yo le aconsejo que no sea eso, porque lo que trae la carne es destrucción y muerte. Como lo decía hace un momento, Luis, la carne no tiene satisfacción. No hay forma. De hecho, Pablo dice que no tratemos de satisfacer los deseos de la carne, porque nunca lo vamos a lograr. ¿Cuánta droga será suficiente para decir ya suficiente? No, no. ¿Cuánto sexo para que sea suficiente? No. ¿Cuántas trampas o cuántas la gente que se dedica a apostar que tiene cualquier otro tipo de adicción será suficiente? Nunca hay nada que sea suficiente para llenar la carne. Pero es lo que baja mi hermano. Ahora vamos a ver en segundo lugar el niño o el bebé espiritual. En el capítulo 3 de 1 Corintios versículo 1 de manera que yo hermanos no pude hablaros como espirituales sino como a carnales como a niños en Cristo. Ahora, un niño es aquella persona que acaba de conocer a Cristo. Ajá. ¿Cuál es la diferencia de el hombre natural a el niño espiritual? que el niño hermanos es alguien que conoce a Jesucristo pero está en un proceso de crecimiento. ¿Qué significa esto? Bueno, en el diagrama para que lo tratemos de entender todavía hay una influencia de la carne muy fuerte en el nuevo creyente porque hay muchas cosas que no sabe si están bien o están mal. él acaba de conocer a Cristo y es un bebé espiritual su mente va siendo transformada conforme va conociendo la palabra pero no conoce mucho de la palabra pero la gran ventaja es que ahora tiene el Espíritu de Dios que también le va a ayudar en su comunión con el Señor. entonces vean hay una diferencia obviamente hay una diferencia de ser alguien que no conoce a Cristo a ser alguien que conoce a Cristo pero si la cosa es que solamente está en un principio está apenas caminando con el Señor este dejamos aquí ¿Qué tipo de persona eres tú? ¿Quién eres tú de los que vamos a ver ahorita? Me gustaría que cada uno nos identifiquemos Número dos ¿A qué tipo de persona aspiras a ser? A lo mejor tú dices yo soy este tipo pero yo aspiro a ser a este otro tipo ¿Pero cuál es el tipo de persona tercera idea que no debes de ser? Que tú debes decir eso no lo voy a ser y eso no quiero serlo Ahora vamos a empezar dice la Biblia que la palabra de Dios disierne las coyunturas y los tuétanos y la palabra de Dios hermanos en este versículo que es primera de Tesalonicenses 5.23 disierne cómo está el hombre fíjense algo que a lo mejor la gente no sabe a lo mejor ni psicólogos ni filósofos ni gente que ha estudiado mucho son las tres partes del hombre es más yo no lo sabía hasta que yo empecé a estudiar la Biblia nosotros vemos a un ser humano y mucha gente nada más dice bueno es que es la carne y la mente no es que esa persona tiene una mente y tiene un cuerpo pero la Biblia nos dice que somos tres partes cuáles son hermanos el cuerpo el alma y el espíritu el alma la palabra psique que puede ser mente que puede ser también las emociones que puede ser también los pensamientos la capacidad de decidir esa es la mente eso está en nosotros no lo podemos separar o si hermanos pero también está el espíritu ahora la semana pasada hermanos estudiábamos y el primer hombre que vimos el primer tipo de persona cuál eres tú cuál no debes de ser cuál aspiras ser tú les digo que el primero vamos a primer a los corintios primer a los corintios capítulo 2 en el recículo 14 primero a los corintios 2 14 dice lo leen conmigo en voz alta pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de dios porque para él son locura y no las puede entender porque sean de discernir espiritualmente veamos las tres partes del hombre aquí aunque ustedes no lo alcance de ver está el espíritu luego está la mente en color azul y luego está el cuerpo la carne en el hombre natural el espíritu está muerto la carta a los efecios hermanos capítulo 2 versículo 1 dice así si no lo si no lo tiene escúchelo y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados usted ve a la gente caminando usted ve a la gente en el centro comercial en la tienda y usted dice pues están vivos pero la biblia la biblia nos dice que no están vivos están como hermanos muertos muertos pero como o sea si yo lo veo que camina que habla que come que brinca que juega basquetbol está muerto en que sentido espiritualmente el espíritu está muerto por eso una persona que no tiene a Cristo no entiende las cosas de Dios para eso es locura no las puede discernir porque su espíritu está muerto y tiene control sobre esa persona lo que es la carne ahora en la carne hermanos están los instintos en la carne están los apetitos en la carne están las reacciones yo ponía el ejemplo verdad que si yo le doy un golpe verdad no voy a golpear pero si yo le pego su instinto de él va a ser cual bueno no quiso golpearme el instinto va a ser golpear porque la carne es la que domina ahora vean en Colosenses Colosenses capítulo 2 versículos 20 al 23 Colosenses capítulo 2 20 al 23 vean lo que dice este texto Colosenses 3 20 al 23 pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo porque como si viviese en el mundo sometéis a preceptos tales como no manejes ni gustes ni aun toques en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres cosas que todas se destruyen con el uso tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en cuanto culto voluntario en humildad y duro trato del cuerpo pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne vean lo que dice el texto si yo le digo a una persona ay hijito una mamá imagínense un muchacho de estos muchachos rebeldes de 18 años de edad que se van a fiestas y ya empiezan a adhogarse y la mamá llorando hijo no te vayas por favor es que mira mi hijo me va me va a dar un dolor muy grande si te vas el muchacho hermanos va a hacer caso a la madre porque esté llorando no está el hombre a lo mejor totalmente ebrio y llega a su casa y ve a sus hijos ahí tirados en los sillones y en su mente dice no voy a volver a tomar a partir de mañana esta fue la última borrichera mañana no voy a volver a tomar al siguiente día llega el trabajo y al final del trabajo un amigo dice oye vamos a echarnos unas cervecitas está haciendo frío está haciendo calor ¿no? ¿qué creen que haga el hombre? ahí ¿por qué? porque el espíritu está muerto porque la carne lo domina completamente el hombre natural hermanos y por eso lo pongo así la carne la pongo en rojo es lo que tiene el control es lo que tiene más fuerza en su vida del hombre natural es lo que lo domina el espíritu está muerto y bueno la mente más o menos ¿no? o sea si la gente piensa toma ciertas decisiones buenas pero toma muchas decisiones que están mal ahora yo le pregunto ¿usted quiere ser eso? un hombre natural yo creo que no debemos de ser eso un hombre natural es una persona que no tiene a Cristo un hombre natural es una persona que nunca se ha arrepentido que nunca ha invitado a Cristo a su vida que nunca ha creído en Jesucristo y yo espero que todos los que estamos aquí hermanos no seamos hombres naturales ahora alguna pregunta acerca de esto primera primera persona que vemos alguna pregunta que alguien tenga ¿lo entendemos entonces? estamos viendo cuatro personas que la Biblia nos habla para que las identifiquemos y veamos ¿verdad? cómo reacciona cuando usted dice le hablo a mi vecino y por más que le hablo no entiende y le regaló una Biblia y la lee y dice que no la entiende no la va a entender hermano porque no tiene el Espíritu de Dios el versículo 14 de 1 Corintios 2 dice el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente y no importa ahora aquí es importante que aclare algo es necesario que la persona que realmente ha creído en Cristo sea sincera y que sinceramente se haya arrepentido no se trata nada más de que haga una oración o que diga es que yo creo en Jesucristo y está en mi corazón tiene que ser sincero si no lo ha hecho hermano aunque diga o aunque vaya a la iglesia si no se ha arrepentido de verdad y no ha creído en Cristo sigue siendo un hombre natural ¿me explico? o sea no se trata de que hacemos una oración como mágica sino se trata de una fe verdadera en el Señor Jesucristo cuando una persona cree en Cristo hermano cuando recibe a Jesucristo entonces se convierte en un niño espiritual en un bebé y en 1 Corintios estamos ahí en 1 Corintios ahora en el capítulo 3 dice el versículo 1 de manera que yo hermanos no puedo hablaros como espirituales sino no como a carnales como a niños en Cristo cuando alguien cree en Jesucristo hermanos dice la Biblia que de modo que si alguna de modo que si alguna persona cree en el Señor Jesucristo dice la Biblia es una nueva criatura y todas las cosas que eran viejas han pasado y todas son hechas ahora nuevas si alguno cree en Jesucristo verdad entonces esa persona cuando cree en Jesucristo viene a ser un bebé espiritual en el momento en que cree en Jesucristo es un bebé espiritual que sucede con esa persona ahora el Espíritu hermanos tiene vida ahora ya tiene vida vida espiritual porque ahora el Espíritu de Dios está en la persona en Romanos capítulo 8 versículo 16 dice la Biblia así Romanos 8 16 que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro Espíritu de que nosotros somos hijos de Dios Romanos 8 16 dice el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios el Espíritu de Dios viene a nuestro Espíritu nos da vida nos hace vivir y ahora yo sé que yo soy un hijo de Dios la pregunta es ¿sabes que tú eres un hijo de Dios? desde allá atrás ¿quién está Alexa? ¿quién es? Romanos 8 16 ¿quién está ahí? Odalis Odalis desde Odalis hasta Javier desde Oscar hasta mi hijo ¿cómo te llamas? Leo Leo desde Oscar hasta Leo todos los que estamos desde Mario hasta Eleazar la pregunta es para cada uno ¿sabes tú si eres un hijo de Dios? o sea tú te has arrepentido de tus pecados tú has creído en Jesucristo y tú tienes el testimonio en tu corazón de que tú dices Dios sí, yo sí creo en Jesucristo no estoy diciendo la respuesta que tú le des al hermano ¿no? porque a lo mejor alguien te pregunta oye ¿tú crees en Jesús? va a decir sí no, tú sabes que sí crees o sea de verdad tú sí dices el Señor es mi Señor yo creo en Él yo creo en Su Palabra de verdad yo quiero seguir a Cristo tú lo sabes tú tú lo tienes eso dice la Biblia o sea no necesito yo preguntarle al Pastor oiga Pastor ¿seré yo salvo? oiga hermano ¿seré yo hijo de Dios? ¿cómo ve usted? hermano Fer ¿usted cree que yo sea hijo de Dios o no? no el Espíritu de Dios da testimonio a mi Espíritu de que yo soy hijo de Dios a través de Su Espíritu Santo y a través de Su Palabra porque yo sé que yo creo en Jesús porque yo sé que de verdad le amo porque yo sé que de verdad yo quiero seguir al Señor Jesucristo porque para mí es más importante las cosas de Dios que las cosas del mundo porque cuando yo pongo en balanza todo lo que hay en el mundo y lo que Dios me ofrece yo digo yo quiero lo de Dios aunque no tenga nada del mundo ¿entienden lo que estoy diciendo? cuando una persona cree en Cristo entonces es un bebé pero como bebé hermanos necesita el alimento espiritual en Primera de Pedro Capítulo 2 Primera de Pedro Capítulo 2 Versículo 1 y 2 vean lo que dice este texto ¿qué tiene que hacer el bebé? ¿qué tiene que hacer la persona cuando cree en Jesucristo? ¿qué tiene que hacer la persona cuando ha creído en el Señor? es necesidad del Espíritu alimentarse alimentarse ahora vean lo que dice este texto escucha Marifer dice el versículo 1 desechando pues toda malicia todo engaño hipocresía envidias y todas las detracciones fíjate Esme en lo que dice el texto cuando yo creo en Jesucristo cuando yo soy un bebé yo vengo a Cristo con muchas cosas que están mal ajá cuando yo llegué a Cristo hermanos me da me da vergüenza lo que voy a decir pero cuando yo llegué a Cristo yo robaba yo fumaba yo decía malas palabras yo había golpeado ya varias personas porque era un poco agresivo y era era medio pelionero era era medio aguerrido yo había hecho cosas muchas cosas que era era usaba mi inteligencia para hacer tretas y hacer trucos y hacer tranzas y cosas que están mal lo digo no lo digo con orgullo hermanos lo digo como testimonio y yo llego a Cristo y yo llego pensando que por ejemplo lo que yo pensaba es que tener relaciones con cualquier persona estaba bien no tenía nada de malo yo tenía muchos pensamientos que no estaban correctos delante de Dios porque dice el texto desechando desechando toda malicia toda todo engaño toda hipocresía porque así llegamos al Señor hermanos o sea el bebé cuando la persona llega a Cristo no puede decir bueno voy a seguir a Cristo y voy a seguir tomando y voy a seguir fumando y voy a seguir drogándome y el domingo voy a la iglesia y el domingo me afeito y me pongo muy guapo y el domingo que los hermanos me vean que estoy ahí pero el lunes otra vez voy a emborracharme y me voy por aquí me voy por allá y me voy por una mujer y con otra mujer y me drogo y busco pornografía y ando haciendo todo eso no el bebé hermanos tiene que limpiar díganme cuántas veces tiene que limpiar al bebé mamás cuántas veces se bate el bebé no sé cada cuándo los cambian cada yo no sé hermanos ya tiene años que no tengo bebés dos veces al día cuatro más seis es una limpieza continua ahora el bebé hermanos todavía la carne está muy fuerte en el bebé porque acaba de recibir a Cristo ¿entienden lo que estoy diciendo? todavía ese bebé tiene muchas cosas todavía ese bebé le dice malas palabras y esa persona responde con malas palabras y a veces hermanos nosotros vemos un un nuevo creyente que está diciendo malas palabras decimos ah no ¿qué pasó? ¿no? ¿qué es hijo de Dios? bueno ese hijo de Dios tiene que cambiar todo eso y a lo mejor él no sabe a lo mejor el otro día dije este porque tienen fama los de Veracruz pero no todos los de Veracruz dicen malas palabras del DF ¿no? a lo mejor ese bebé es del DF y dice pero una sarta de malas palabras de 23 palabras que dice 22 son groserías pero ahora queda en Cristo y entiende que tiene que tener un lenguaje sazonado con sal y con armonía y ahora lo va a cambiar ¿me explico? no podemos nosotros seguir haciéndolo malo ahora ¿qué más nos va a ayudar? versículo 2 desea como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación tú ya eres salvo pero ¿sabes qué? dentro de la salvación una de las cosas que la Biblia nos habla que es parte de la salvación es la santificación ¿qué significa eso? que tú vas siendo cada vez más santo cada vez más apartado hacia Dios que tú vas dejando cada vez lo malo que si yo antes me tocaba o alguien me veía mal o yo hermanos y hablo de mí antes de conocer a Cristo y eso es un cambio muy bonito en mi vida hermanos porque quiero decirles y yo he dado testimonio de esto para mí es muy fácil hoy en día amar a la gente o sea yo puedo conocerte inmediatamente y ya te puedo amar en ese momento no tengo ningún problema de amar a las personas no me cae mal nadie es algo que Dios ha hecho en mi vida no es algo que yo tengo de una forma natural pero antes en mi vida había rencor había cosas que no estaban bien ajá entonces si yo antes hermanos tenía el deseo de que alguien me molestaba y le quiero golpear y le voy a tumbar los dientes y ahorita va a ver quién soy yo el Señor hermanos ahora me transforma y yo ya no hago eso ¿me explico? y yo ya no digo malas palabras y yo ya no fumo y yo ya no tomo y yo no ando en lugares malos y yo ya no estoy buscando cómo engañar a alguien o cómo robar o cómo hacer algo porque el Señor ha llenado mi vida y Él me ha transformado y la leche espiritual que yo he estado alimentándome que es la palabra de Dios la leche espiritual me está alimentando para que yo no haga lo malo y yo vaya cambiando y yo voy siendo cada vez más santo mi forma de pensar que era como el del mundo antes ahora ya es diferente ahora yo pienso lo que dice la palabra de Dios dice el versículo 3 si es que habéis gustado la veninidad del Señor ahora aquí hay una cosa importante yo no puedo decir quién es hijo de Dios o quién no lo es pero hay algo que dice el Señor Jesucristo por sus frutos los conoceréis ¿cómo yo sé que un árbol es manzano? a ver yo voy a Saltillo Coahuila y me invitan un día a ir a la pizca vamos a pizcar yo no sé qué vamos a pizcar ¿cómo sé yo que vamos a pizcar manzanas hermanos? llego ahí donde está el huerto ¿qué creen? ¿cómo sé que son manzanos? porque tiene manzanas ¿no? un día un amigo me invitó a la pizca del chile y bueno inmediatamente que llegamos al campo me dijo vamos a pizcar pizcar ¿verdad? pizcar es recoger no pistear no vayan aquí a pensar mal ¿no? pizcar yo ya era cristiano vamos a pizcar y entonces yo veo que son chiles unos chiles rojitos ah bueno vamos a pizcar chile inmediatamente que veo el chile ahí yo sé que esa es una planta de chile ahora yo como sé yo no voy a decir jamás ese si es cristiano o no lo es pero a veces hay gente hermanos que dice creyente pero no parece creyente porque dice la biblia que si hemos gustado la benignidad de dios va a haber un cambio vamos a desechar nosotros la malicia el engaño la hipocresía las envidias todas las detracciones vamos a desecharlas y vamos a desear la palabra de dios pero si yo veo que alguien me dice hermano yo si creo en cristo pero no quiere leer la biblia no quiere orar no quiere ir a la iglesia anda tomando anda diciendo malas cosas por ahí le anda chifrando a las chicas cuando pasan haciendo todo tipo de cosas yo pensaré que ese es cristiano yo no tengo yo no tengo que juzgar verdad pero yo en mi mente diré lo invitaré a compartir la palabra de dios el domingo lo invitaré a participar en la iglesia voy a decir pues mejor que ordene su vida para que pueda trabajar con el señor ¿entienden lo que digo? ahora yo no tengo que juzgar a nadie nosotros mismos tenemos que ver nuestra vida si nosotros hemos creído en jesucristo pero ese es un paso es un bebé ahora ¿cuánto tiempo alguien puede ser bebé? ¿alguien que ya tiene tres años de creer en Cristo seguirá siendo bebé hermanos? pues yo diría que no si oye si en tres años has leído la biblia todos los días has orado has ido a la iglesia ¿a poco sigues siendo un bebé? ¿a poco todavía a los tres años sigues haciendo todas esas cosas malas que antes hacía? oye no ha habido ningún cambio yo no puedo identificar un tiempo exactamente pero yo podría decir bueno alguien que acaba de recibir a Cristo que tiene poco tiempo de conocer al Señor déjeme ver los otros dos ahora quiero ver el que debemos ser el que debemos de aspirar a ser el espiritual primero los corintios capítulo 2 versículo 15 la tercera persona en cambio el espiritual el espiritual juzga todas las cosas pero él no es juzgado de nadie vean lo que dice esto me llama mucho la atención el espiritual ¿saben quién es el espiritual? es la persona que ha caminado con el Señor y está ahora creciendo en el Señor primero los corintios 2 15 el espiritual el hombre espiritual en cambio en cambio de quién del hombre natural el espiritual dice la Biblia juzga todas las cosas pero no es juzgado de nadie porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿quién le instruirá? más nosotros tenemos la mente de Cristo el espiritual ¿sabe qué tiene? tiene a Jesucristo conoce la palabra se ha alimentado la palabra de Dios y entonces vean lo que yo pongo aquí en el caso del espiritual ¿cómo está el espíritu hermanos? ¿es un espíritu que muerto es un espíritu chiquito? no el espíritu está muy grande está muy fuerte su comunión con Dios está muy fuerte su obediencia a Dios está muy fuerte su servicio a Dios es muy fuerte está caminando con el Señor el espiritual es alguien hermanos que bravo es aquel creyente que lee la Biblia que ora que intensifica que está activo en el camino del Señor y dice él juzga todas las cosas ¿sabe qué hace el espiritual? él examina las cosas dice no esto es malo escucha una canción del conejo malo ¿no? ayer les hablaba a los muchachos bueno el Bad Bunny y escucha una canción y dice a ver esa canción dice puras cosas sexuales y puras cosas horribles yo soy hijo de Dios yo no tengo que escuchar eso ¿entiende lo que digo? prende la televisión y sale una película donde están saliendo posesiones diabólicas y alguien que se eleva y alguien aventando este agua bendita y un rostro horrible y alguien diciendo con una voz horrible te voy a devorar y algo así y él dice esto no es algo de Dios yo no tengo que ver eso esa persona verdad juzga todas las cosas no significa que juzgue a la gente sino que examina todo lo que hay a su alrededor de repente alguien viene ahorita mencionaba mi hermano Luis esa doctrina calvinista ¿no? de que Dios elige yo les expliqué ya hace unas semanas como es la lección en base a la Biblia pero escucha una doctrina una doctrina falsa y dice eso no es de Dios eso no enseña la Biblia viene una persona y le dice como Dios dijo ayúdate que yo te ayudaré y dice esa persona espérame la Biblia no dice ningún pasaje ayúdate que yo te ayudaré no eso no lo dijo Dios en ningún momento el espiritual hermano juzga todas las cosas y luego dice que él no es juzgado de nadie ¿sabe por qué? porque él es juzgado por Dios y cuando un espiritual hace algo malo es decir si yo me considero espiritual hermanos y yo al ratito digamos hermano Fer que me enojara con usted al rato este ¿qué puedo decir? que yo no yo no vine la semana pasada la semana pasada regalamos chocolates y no sé si guardaron yo yo les dije que los repartieran y algunos hermanos no vinieron la semana pasada y a lo mejor no les han no alcanzado chocolate no a lo mejor no guardaron para hoy lo siento hermanos imagínense que yo no vine y yo no alcancé chocolate y yo me enojo con el pastor ajá ay el hermano no me dio chocolate porque no me esperó y estoy enojado pero al ratito verdad la palabra lo que dice la Biblia empieza a trabajar en mi corazón ¿entienden lo que digo? y yo digo no yo estoy mal yo estoy mal no 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 pues el hermano yo fui el que no vine no el hermano con gusto nos trajo y con amor nos trajo yo fui el que falté no es culpa de él verdad él no tenía por qué guardar pues él no puede estar al tanto de quien faltó quien no faltó no hay nada lo sigo amando ¿me explico? el espiritual se enoja con la esposa pero cuando ya llega la tarde dice no podemos estar así y al rato amor te amo vamos a arreglar la situación no es correcto el espiritual hermanos no necesita que alguien le esté diciendo lo que tiene que hacer porque Dios mismo y su palabra lo está haciendo y cuando escucha un mensaje no está pensando ay este mensaje está muy bien para Juanpa ay este debería de agarrarlo Juanpa hermano deberían ustedes de predicar ese mensaje y grabarlo y luego mandárselo Juanpa no está escuchando y dice este mensaje es para mí gracias pastor gracias por su mensaje porque eso yo lo necesitaba en mi corazón el espiritual hermanos es alguien donde el Espíritu de Dios tiene el control y sabe que sucede la carne está tranquila y la mente está siguiendo a Dios se da cuenta en el hombre natural lo que domina es la carne ahora vamos a ver rápidamente la cuarta persona hermanos la cuarta persona es mencionada en el versículo 15 cuando dice en primera perdón en el versículo 3 en el capítulo 3 versículo 3 primera de los corintios 3 3 dice dice porque aún sois carnales porque habiendo entre vosotros celos contiendas y disensiones no sois carnales y andáis como hombres ahora hay algo muy interesante en este texto el texto dice lean al final dice no sois carnales y la pregunta es y andáis leanlo conmigo como dice como hombres que dice el texto hermanos que el carnal es muy similar a quien el carnal es muy similar hermanos al hombre natural cual es la diferencia déjenme explicar el carnal tiene el espíritu de Dios es una persona es un creyente que ha creído en Jesucristo que si se arrepintió de verdad pero sabe que paso no creció tenemos casos así hermanos en la vida sucede a lo mejor uno podría decir yo debería ser más alto pero sabe cuál fue mi problema no me alimentaron bien cuando yo era chiquito y ya no me pude desarrollar en los años algunos tenemos una historia que nuestra madre murió cuando éramos unos niños y no nos alimentaron bien en cambio vean aquellos que están bien alimentadotes y que les dieron vitaminas y les daban crecen se desarrolla lo puedo ver bueno si no vamos a la infancia vamos ahorita al gimnasio ¿no? ¿cuampa? ¿cómo están los que van al gimnasio hermanos? y sus claras de huevo y su proteína y no sé qué tanta cosa bueno no sé si comas todo eso pero le avientan ¿verdad? cuatro pechugas mi dieta son ocho huevos y cuatro pechugas ¿verdad? y están así ¿verdad? y los vemos y levantan cualquier cosa ¿y cómo es que desarrollan unas piernísimas ¿no? ¿por qué? pues porque están alimentándose ahora el carnal hermano ¿sabe qué sucede? el tiempo pasa el tiempo pasa y no se alimenta espiritualmente pero aquí hay el peligro el carnal está en la iglesia el carnal ¿sabe quién es el carnal? y no estoy hablando de alguien que yo le diga mi carnal ¿no? no estoy hablando tampoco de de pintar y de ¿cómo se llamaba? carmel o este carnal marcelo ¿verdad? no estoy hablando de ese tipo de carnal estoy hablando de aquella persona que está en la iglesia pero que sabe no le podemos enseñar porque él dice ah eso ya me lo sé ah lo que va a decir el pastor eso ya lo sé ya lo he escuchado varias veces es más lo enseña mejor otro hermano que lo escuché hace tanto tiempo no participa eso sí ¿verdad? cuando alguien dice hermanos este yo voy a poner estas estas este protecciones y las pone el hermano llega el carnal y dice oh pues no te quedaron tan bien hermano yo mejor lo hubiera hecho de este estilo y lo hubiera puesto y le decimos pues no lo quieres ah es que yo no tengo tiempo ¿entiendes lo que estoy diciendo? el carnal le decimos oye vamos a tener un estudio bíblico ay hermano no tengo tiempo no se involucra no trabaja pero sabe una cosa hace cosas que están mal da mal testimonio no camina con el Señor ahora es un verdadero problema ¿sabe por qué? porque no es una persona incrédula porque no es alguien que yo le tenga que hablar de Cristo para que reciba a Cristo y lo acepte ya lo tiene pero sea se ha acostumbrado a vivir caminando por el mundo con un pie en el mundo y un pie en la iglesia tal vez no falta la iglesia tal vez está aquí todos los domingos pero no tiene un verdadero deseo de buscar a Dios de ser santo y de caminar con el Señor ahora ¿cuál hermanos de estos cuatro que no ustedes que es el que debemos de ser? el espiritual el espiritual ¿qué piensan por acá? el espiritual ¿por allá? ¿cuál creen que debemos de ser? el espiritual ¿cuáles dos creen ustedes hermanos que no deberíamos de ser? ¿cuáles de los que están aquí creen ustedes que no deberíamos de ser? el hombre natural y el carnal entonces aquí hay dos cosas número uno y ya termino todos los que estamos aquí mi pregunta es ¿tú ya creíste en Jesucristo? todos a ver déjeme tratar de ver los ojos de todos déjeme tratar de verlos a todos ay que bonita sonrisa ¿tú ya crees en Jesucristo? ¿tú ya te arrepentiste de tus pecados e invitaste a Cristo a tu corazón? ¿tú ya le dijiste al Señor Señor creo en ti ¿tú ya sabes que tú quieres seguir a Cristo lo amas de verdad de verdad tú ya no quieres seguir en el mundo si tú no lo has hecho hoy lo puedes hacer y ya no vas a ser un hombre un hombre natural pero la segunda cosa si tú eres creyente sabes cómo puedes no ser un carnal si tú de verdad tienes el deseo de seguir a Cristo ¿por qué? ¿por qué vienes a la iglesia? está muy bien si vienes porque te trajeron tus papás o porque se te hace algo bonito pero vienes porque amas a Dios eso sería mejor ¿no? vienes porque quieres caminar con el Señor vienes porque quieres crecer en el Señor yo te invito a que tú tengas ese anhelo ese deseo de caminar con Cristo vamos a orar cierre sus ojos y vamos a hacer una oración y primero si tú jamás le has pedido a Jesús y también la gente que me escucha por internet si jamás le has pedido a Jesús que entre a tu vida ahí en tu corazón tú dile a Cristo Señor perdóname Señor límpiame Señor lávame con tus palabras Señor me arrepiento de verdad sinceramente Señor Jesucristo reconozco que tengo pecado y te pido que tú me limpies y dile Jesús creo en ti Jesús te acepto en mi corazón de verdad yo quiero caminar contigo de verdad Señor yo te amo y quiero seguirte y yo quiero seguir en el mundo quiero caminar contigo y si alguna persona entre nosotros esta mañana está haciendo esta oración levante la mano ahí ve rápidamente en su lugar si alguien lo está haciendo y si no yo entenderé que todos ya lo hemos hecho si alguien dice yo necesito esta mañana entregar mi vida al Señor levante ahí su mano pídale al Señor que entre a su vida que entre a su corazón que usted quiere caminar con Él y la segunda cosa si tú hermano de verdad quieres seguir al Señor yo te invito a que tengas esa sinceridad y ese amor por el Señor y decidas caminar con Él Señor ayuda a mis hermanos en esta mañana ayuda a aquella gente que tal vez ha escuchado el mensaje en este día y ha entendido Padre que necesita dejar de ser un hombre natural para que haya una entrega genuina hacia Ti Señor pero también Padre a todos los que hemos creído en Ti Señor ayúdanos a no tener un pie en este en esta iglesia y en el mundo a no caminar en el mundo y contigo sino de verdad tener un deseo Señor de buscarte de corazón de caminar contigo ayúdanos Señor a seguirte a serte fieles te lo pedimos en el nombre de Cristo Amén Dios les bendiga hermanos vamos a continuar